Quizás una de las imágenes más hermosas e intrigantes de naturaleza que se encuentran por el internet sea esta. Da la impresión de que fuesen unas cataratas bajo el mar. Te muestro dónde ocurre esto y qué es lo que produce este fenómeno. La costa que vemos es el punto más al oeste de la isla de Mauricio, en el Océano Índico. Al igual que otros lugares coralinos, está en el borde de un plató o meseta. El cambio brusco del color azul nos revela dónde está ese borde. Lo que vemos son masas de arena y limo que son empujadas por las olas y las corrientes marinas hasta ese borde y se precipitan hacia la profundidad del océano. Al ocurrir el fenómeno bajo el agua, la inmensa cascada se mueve a cámara lenta. Creando esta imagen. La isla Mauricio está en el borde sur del plató o la meseta de las Mascareñas. La profundidad de sus aguas es sólo entre 8 y 150 metros, pero el lecho del océano sobre el que se levanta es de 4.000 metros de profundidad. Estas mesetas oceánicas se formaron por la efusión de lava. Y al ser relativamente jóvenes en términos geológicos, unos meros cientos de miles de años como mucho, estas mesetas aún no están adaptadas al suelo del océano que las rodea. Por eso, estos bordes abruptos hacia el fondo del océano y las cascadas de arena que vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!